Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco y mirad, hoy estoy en el showroom de TPB Tech ¿vale? y bueno, este es un adelanto de una serie de vídeos que os voy a demostrar de las encimeras con la inducción, que ya habéis visto ese vídeo tan famoso que tengo con una encimera mágica, ¿no? como la llamo yo fijaros la resistencia que tienen estas encimeras de porcelánico con la inducción enterrada, ¿eh? vosotros atentos, peso 88 kilos he adelgazado un poquito, pero bueno, peso 88 kilos, ¿eh? o sea que bueno, más o menos no es que esté muy delgado, mirad, ¿eh? fijaros que en el medio no hay nada esto es una encimera que podrías perfectamente colocaros en vuestra casa y mirad, ¿eh? o sea que estoy tratando, ¿eh? que no miento, ¿eh? bueno, ya veis la capacidad de flexión que tiene, ¿no? bueno, pues estas son las encimeras de TPB Tech, una auténtica pasada, ¿eh? mirad, 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 y lo mejor de todo, mira cuando me bajo ¿lo habéis visto, no? mira como vuelve a su sitio o sea, hacedos una idea de la resistencia que es esto en vuestra cocina, ¿vale? en breve vais a ver vídeos, más vídeos con estas pruebas porque realmente esta es la cocina del futuro, ¿vale? hasta el próximo vídeo